Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo de Paleo Arto Hoy voy a mostrar las ilustraciones de un señor llamado Zdenek Burian No sé si lo he pronunciado bien, me parece que no Pero vaya, la cuestión es que este hombre hace ilustraciones O hacía, no sé si sigue vivo De la vieja escuela, es decir Enseguida cuando las veáis entenderéis lo que quiero decir Como vintage, clásicas Las estructuras de los dinosaurios de antes De la época de Jurassic Park Cuando se creía que estaban erguidos los tirópodos Que los saúropodos tenían esa forma de cisne, ¿no? En el cuello, que eran acuáticos, etc Pero lo iremos comentando a medida que vayamos viendo las ilustraciones, ¿vale? Para empezar tenemos esta de aquí Que ni siquiera hay ningún dinosaurio Pero me pareció bonita Ya que sale una meganeura aquí Sale una meganeura y mucha vegetación Y está muy bonito, la verdad Imagino el carbonífero si es una meganeura Pero bueno, las interesantes vienen ahora Y hay un puñado y muchísimas más que tiene este hombre No solo del mesozoico, sino del paleozoico Y del cenozoico, un montón Con seres humanos, con homo sapiens Y con ancestros del homo sapiens Tiene un montón de ilustraciones este señor No me he mirado su historia Estaría bien mirarse en la wiki su nombre Y seguramente nos explicaría si Si iba haciendo ilustraciones desde el año de la Cala Pum ¿Sabes? Desde la Segunda Guerra Mundial o lo que sea Y ahora está muerto o está jubilado O yo qué sé En fin, si os interesa su historia podéis buscarlo Ya pondré el nombre, obviamente Y en la descripción pondré un enlace a su página Para que veáis todas esas ilustraciones Y aparte de los nombres de los dinosaurios Que iré mostrando Que tengo que memorizarlos Porque no los tengo apuntados Simplemente los he ido viendo y he dicho Vale, este es tal, vale Este es no sé cuál, vale En general son todos conocidos, vale Por ejemplo, en esta ilustración Estos son los teranodones Creo que es bastante obvio Tampoco hay mucha diferencia Con la representación actual del teranodón No sé los que más ha cambiado Pero bueno, aquí está Y estos dos seres marinos son Tilosaurios Quienes son estos Mosasauridos Los El Tilosaurus Y bueno, pues aquí está Que no sé tampoco Realmente no veo que haya cambiado mucho A su representación actual Seguramente algo habrá cambiado Pero bueno, lo vemos aquí Que parece bastante una criatura mitológica De los mares Está Está muy bien Y se nota de hecho El lienzo O sea, se nota el El entramado del lienzo Si os fijáis bien Si lo veis Si lo miráis de cerca O sea, es una pintura Imagino Hecha a mano, ¿no? Y escaneada o lo que sea Imagino, vaya Por todo si es vintage Old school Vale, aquí lo vemos Este Estos son los Brachiosaurus Son los Brachiosaurus, gente Y realmente el Brachiosaurus Tampoco ha sufrido Muchos cambios En su anatomía Por lo que veo Bueno, aquí está la cola Que la lleva arrastrando Y el hecho de que En aquel entonces Se creía que los sauropodos Eran semiacuáticos Porque no creían Que fuese posible Que una criatura De tales inmensones Pudiera soportar Su peso en tierra Y por eso creían Que eran como Criaturas de pantanos Semiacuáticas, ¿no? Que sacaban el cuello Por el lago Por eso tenían cuellos largos Para sacarlos en plan Para respirar, ¿no? Y no para Alcanzar las copas De los árboles Pero bueno Bonita representación Aquí del Brachiosaurus Que está como comiendo Algas o lo que sea Bajando su Su cabeza Y otro Un tercero está por ahí De dejos diciendo Eh, que me voy Me voy a explorar Este mundo inhóspito Muy chula Esta ilustración Del Brachiosaurus Vamos a seguir Porque Delita, delita Bueno, este es uno de los que No son tan conocidos Es el Monoclonius Creo que lo he dicho bien Monoclonius, ¿vale? De mono, de uno Un cuerno Monoclonius, no sé Y es un ceratopsio Como veis No tiene mucho más Y bueno, pues la ilustración Pues eso es lo que vemos La cola Las colas Que las arrastran Las llevan arrastrando Para aquel entonces Aún se tenía una concepción Muy reptiliana De los dinosaurios Como reptiles gigantes Y terribles, ¿no? Y que sí, que es cierto Que descienden de los reptiles, ¿no? Pero que aún no se tenía Ese concepto de que Están también Cercanos a las aves Están entre los reptiles Y las aves, ¿no? Y el tema de que Las colas En muchos casos Estaban mucho más tiesas No estaban arrastrando Por el suelo La cola constantemente Que es como lo representan Siempre en estas ilustraciones Viejas, antiguas Y bueno, pues nada Pues otra más Muy bonita Que quería mostraros Otro ceratópsido El estiracosaurus Aquí lo tenemos también Vemos que No hay mucha diferencia Entre uno y el otro En el dibujo En cuanto también Tienen la cola Arrastrando por el suelo Y seguramente La posición de la cabeza Con respecto al torso También está equivocada ¿Sabes? Creo que hoy en día Se les coloca la cabeza Más arriba, ¿no? Y estos la tienen Como muy, muy así Están muy Muy agachados Muy No sé cómo explicarlo Pero lo veis, ¿no? Veis lo que os quiero decir Que el escudo básicamente No les sobrepasa Del cuerpo Lo tienen como En fin Que están mal Como decirlo Mal Distribuido El esqueleto ¿No? Pero bueno Es bonito ver Estas ilustraciones Y aún no habéis visto nada De las peores Están por venir Están por venir Y son feas Y son bonitas Por ser feas ¿No? Está ese El fetiche estético De que De que lo antiguo Es lo retro ¿No? Tiene ese valor De que es vintage Es viejo Entonces tiene un valor Artístico En el presente Solo por eso Y la verdad es que sí Lo entiendo ¿No? Es muy bonito Ver estas ilustraciones En las que Depictaban a los dinosaurios De una manera muy distinta Al día de hoy Vale Aquí por lo que me acuerdo Tenemos al Compsognatus Que es esta criatura De aquí abajo Que es como peculiar ¿No? Es como que tiene la cabeza Muy pequeña En relación al cuello Y al revés Y como Parece una mano La cabeza Es una cabeza De mierda No sé No sé Pero bueno Y estos dos Como podéis imaginaros Son arqueopterics Son arqueopterics Y bueno Tampoco creo que haya cambiado Mucho la representación Del arqueopterics Seguramente habrá cambiado En detalles Pero como yo tampoco Ya os digo Soy de grandes conocimientos Viéndolo así De un vistazo Tampoco veo Muchas Cosas Exageradas Que sean Tiene plumas Tiene plumas Eso Eso lo podemos decir Que tiene plumas Así que No veo ningún problema De momento No sé Por lo demás Y hay bastantes más Del arqueopterics Y del microraptor Pero yo solo he puesto una Porque eran muchas Y Y tampoco Tampoco era plan Bueno Aquí tenemos una Eh Interesantes Y de hecho Es curioso Porque Vale Esto se sube en jueves Pero ayer Que es miércoles Se subió Roblox Sinus for Simulator Y jugué con el Mastodonsaurus Y este es el Mastodonsaurus Como ya dije Es un Temnospondilo Del Triásico Y se alimentaba De peces No era Depredador Como tal Bueno Depredador de peces Si se puede considerar Uno depredador de peces Pues ahí está Pescador Y ya está Y se acabó Y bueno Vemos que Que Pues nada Pues las proporciones De este animal Que tiene un pedazo Cabolo En relación al cuerpo Que se Es una de las cosas Que más destaco De este De este serie Y de muchos otros Temnospondiles Que tienen unos cráneos En relación al resto Del cuerpo Que son pues No la mitad Pero un tercio Básicamente Y tela Está chulo Es un monstruito Bastante Bastante interesante Por lo demás Vemos que tanto esta Como otras ilustraciones Están como en color Color Tinta Este ¿Cómo se llama este color? ¿Ocre? No, no Ocre realmente no es Creo Pero es color Tinta Color No es en blanco Y negro Exactamente Pero Por ahí anda la cosa ¿No? Pues aquí está El señor Mastodonsaurus También me gustó Esta ilustración Y la quise compartir Otra más Otra más ¿Qué creéis Que puede ser Este terópodo Con un cuerno En la nariz? ¿Cuántos terópodos Conocemos Que sean muy Insignia Muy simbólico Muy Conocidos ¿No? Con este cuerno En la nariz Que también sale En la saga Jurassic Park ¿Quién? Pues el ceratosaurus ¿No? Y como podemos saberlo también Bueno, porque está con unos estegosaurios Y como sabéis Pues convivieron ¿No? También podría aparecer por aquí Un alosaurio Tranquilamente ¿No? Pero no Este es el ceratosaurus Y estos son dos estegosaurios Y como veis Los estegosaurios Viejunos También tienen esa forma de cuerpo Que hace así ¿No? Hace como una montaña ¿No? En la cabeza Cuerpo Cola Y la cola arrastrando Y Bueno Por lo demás Tampoco hay mucha diferencia Las ¿Cómo se llaman? Las Las placas Del dorso Los El stegomizer Eso como se llame Los pinchos De la cola Básicamente Y La representación De los terópodos Que ya os dije Que se creía Que eran erectos Que estaban erectos Arrastrando la cola Por supuesto Como no Y erectos Como una persona ¿No? Erectos aquí Básicamente Como casi Casi como una persona ¿No? Pero ya se vio que no Que eran más horizontales ¿No? Y la cola Les ayudaba a mantener El equilibrio Y todo el rollo Y estaba más tiesa Más erecta Pero sí Esta es una de las representaciones Antiguas Recuerdo Varias películas Viejas Películas muy viejas En las que sale El Ceratosaurus Una es Hace un millón de años Me parece que se llamaba la película Que sale una actriz muy guapa Pero que es un Muy de Muy vieja ¿No? O sea Vieja me refiero A una actriz antigua Pues la película Es antigua obviamente Y una película famosa De su tiempo ¿No? En la que salen dinosaurios Humanos Mezclados Y en una de las escenas Sale el Ceratosaurus Enfrentándose A un Triceratops Y Se me pareció curioso No sé El Ceratosaurus Pues aquí lo vemos Muy diferente A como A como lo vislumbramos A día de hoy Al Ceratosaurus Bien Esto no son dinosaurios Y esta ilustración Realmente podría ser Una de hoy en día Porque el Edafosaurus Que es este de aquí Este Pelicosaurio Este Sinapsio El Pérmico Ese herbívoro Creo que no ha sufrido Tampoco Muchos cambios Quizá No Realmente No veo yo Que haya sufrido Cambios significativos O a grandes rasgos Parece muy similar A como lo Lo representan A día de hoy Pero la ilustración Es bonita colorida Tiene esta vegetación Estos helechos Como siempre me gusta a mí Mucho mucho la vegetación Y Una escena en general Pues que sea bonita No solo que haya un dinosaurio Sino que tenga Un entorno Que sea creíble Que sea como una foto De la prehistoria Sigamos ¿Quién es este amigo? Pues el Brontosaurio Otro de los viejos conocidos ¿No? Porque antes Era más popular Yo creo El Brontosaurio Que incluso El Brachiosaurus O el Diplodocus Que está en la No sé En el siglo pasado Cuando le preguntaban A alguien sobre un dinosaurio De los primeros Que se le venía a la mente Entre ellos Era el Brontosaurio Yo creo Yo creo Incluso en la película esta Que os he dicho De Que se llama Hace un millón de años Me parece Eh Salen Brontosaurios ¿No? Es el único sauro Puedo que sale Y es el Brontosaurio Dios Pedazo de De chepa que tiene O sea Que pedazo de joroba Lo que os digo Estas formas que tienen ¿No? Forma de montaña ¿No? Y ahora así Luego hace así Y asá Así como los hacían muchos Los tricerios Los ceratópsidos Los degosauridos Los estos Los saurópodos Pues los representaban De esta manera Arrastrando las colas Y en el agua En el agua Comiendo aquí Como las algas O lo que sea También en En los dibujos animados Esos del piesito Es como se llama El En busca del valle encantado Aquí en España se llama Y no me acuerdo Como se llamaba En Latinoamérica Pero si básicamente Recuerdo que Se representaba A los A los saurópodos ¿No? De lo que le pertenece La especie de De piesitos Y sus padres Y toda su familia Que estaban en pantanos ¿No? Y comían de las algas Y se les veía Ahí los cuellos Es la representación Vieja ¿No? De los saurópodos Pero muy interesante Y muy curiosa Vamos a seguir Pues este es el Diplodocus Este es el Diplodocus No vemos sus colas De látigo ahí Moviéndose ahí La 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 Pero Lo vemos ahí Arrastrándola Arrastrando la cola Y moviéndose Por el agua Y poco más Pues no muy diferente Al Brontosaurio Como veis No muy diferente Al Brontosaurio Siguiente ¿Qué tenemos aquí? Esto parece Ya un Terópodo ¿No? Parece un Terópodo Pero no lo es Es un Ornitópodo Es un Ornitis Un Ornitis Un Adrosaurido Es el Lambeosaurus ¿Vale? Y lo podemos ver Claramente ¿No? Por la La cosa que tienen aquí De hecho no es el Coritosaurus Perdón Es el Coritosaurus Pero el Coritosaurus Creo que es un Lambeosaurido Pertiene a esa familia O grupo De los Lambeosauridos Ahora no estoy seguro Pero bueno Es un Coritosaurus ¿Vale? Y Vemos que se han pasado Poniéndolo Erecto ¿No? O sea Tienen la misma stance La misma pose Que el Ceratosaurus De más arriba Fijaos LOL Y son grupos Completamente distintos ¿No? Pero bueno Aquí lo tenemos Mira que está No sé Están por el agua También No sé qué manía con el agua Todos tienen que estar por el agua Todos son acuáticos Los dinosaurios Venga Siguiente Bueno Aquí sin más El Stegosaurus O drama es el Stegosaurus Aquí en color Y nada Con esta cara de pedazo de Tienen cara de De tortuga O de rano O yo qué sé De hecho Me recuerda mucho Al Stegosaurus Que sale también En los dibujos estos En busca del Valle Encantado No me acuerdo Cómo se llamaba Al Stegosaurio Había un Stegosaurio En el grupo Eran todos niños ¿No? Bebés o lo que sea Y tenía una cara parecida A esta Una cara como de Reptilama Es no poder Que casi parece Un Yo qué sé Un lagarto Pero bueno Pues aquí está Muy hermoso El Stegosaurio O ¿Quién tenemos aquí? Otro de los clásicos Grandes clásicos El Gran Ceratopsido El Triceratops Pues aquí está El Cil El Triceratops Tampoco lo podemos ver Muy bien En cuerpo entero En la anatomía Para poder decir Básicamente lo mismo Que los os anteriores Arrastrando la cola Y yo creo Yo creo Que la posición De la cabeza La tiene más abajo ¿No? La tiene como más agachada Por lo que he mencionado antes Con el Styracosaurus ¿No? Y nada Pues los vemos aquí Pues comiendo sus Sus hierbacas Poco Poco más que añadir ¿No? Con el Triceratops Muy bonita ilustración Muy vintage Muy clásico Todo Vale ¿Quién tenemos? ¿Quién es este? Yo creo que lo sabéis ¿No? El Ramphorinkus Se ve más claro Más claro O el Ramphorinkus O cualquier otro grupo De Ramphorincios Podría ser perfectamente Así que está Con su colita Con sus dentecitos Aquí Y mira Aquí tenemos uno Enganchado En este árbol Que no me había dado cuenta Y ya está Venga Que aún nos quedan unos cuantos ¿Quién es este bro? ¿Quién es este bro? Míralo Míralo Hace así Hace así Jugué con él Este Este lunes En Ark En Playas Dino Es el Iguanodon Y diréis ¿Qué? ¿Esto es el Iguanodon? ¿Qué? Casi parece Godzilla O sea Parece Parece Godzilla Y es el Iguanodon Bueno Es una de las primeras Primeras representaciones Del Iguanodon También el Iguanodon Fue El primer O De los primeros dinosaurios Descubiertos Y aquí lo vemos Pues mira Así como pensaban Que era al principio ¿Sabéis? Con el pulgar Para arriba Haciendo Eh Eh Me llamo Soy un dinosaurio Y voy andando Como una persona Mira que bien Mira que bonito Casi parece Godzilla El pobre Pero bueno Mira Aquí está Interesante ¿No? Bastante interesante Completamente diferente A como A como lo Lo vemos A día de hoy ¿No? Como Su representación actual No tiene nada que ver Bien ¿Qué es esto de aquí? Pues mira Más ceratopsidos Este es el protoceratops Me parece Sí Me parece que es el protoceratops Pero no le han puesto Mucho detalle Aquí en el cuerpo Lo que ven siendo Las escamas Simplemente lo han puesto Como muy liso Casi que parece que tenga Cuerpo de anfibio O algo Pero bueno Aquí está El protoceratops Y nada más Nos quedan dos Nos quedan dos Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah sí Sí Este era Vale Es el gorgosaurus Este de aquí Es el gorgosaurus ¿Vale? Es el tiranosaurido Gorgosaurus Y esto de aquí No es un anquilosaurus Tiene otro nombre Y creo que va a ser El único del que No me voy a acordar Del nombre Tenía un nombre raro Tenía un nombre raro Este Este Anquilosaurido Porque tiene porra Tiene que ser un anquilosaurido No puede ser un Nodosaurido Que no tienen porra Al final Eh Pero vaya que En la descripción En la lista de nombres Al final pues lo pondré Obviamente pues lo buscaré Y ya está Pero sí Vemos que Primero El terópodo El gorgosaurus Está Está haciendo poses Extrañas ¿Cómo me como esto? ¿Cómo empiezo A morderlo? ¿No? Básicamente está pensando A ver ¿Dónde está su punto débil? Está como Le quiere mirar Debajo ¿No? De la barriga A ver si le encuentra Algunas partes blandas ¿No? Para Yo que sé Es una foto Muy extraña Muy Muy bizarra Y el rostro del Lo quiero acercar El rostro del Del anquilosaurido este Como cara de No me vas a comer Porque soy duro Por todas partes Se arrastra Se arrastra mucho ¿No? El El anquilosaurido Se pensaba que era una tortuga O que Lo veo muy Muy arrastrándose Arrastrando la barriga Por el suelo En plan Como si fuera Una tortuga O Otra clase De lagarto De reptil De criatura Reptadora Bastante curioso ¿No? Bastante curioso Pero queda Uno Creo que es el más interesante No sé por qué Ha quedado al final Pero aquí está Vale ¿Quién es este amigo? Uh De esto no me había fijado Vale Aquí tenemos el tiranosaurus ¿Vale? El tiranosaurus rex Así como Como pensaban que era En la antigüedad No parece que esté Tan Erecto Este Será porque va Como A atacar A estos dos Herbívoros Estos dos herbívoros Son Si no recuerdo mal Tracodón Se llamaba este Adrosaurido ¿Vale? Era un adrosaurido Este Este tracodón Que también está Ahí Con las piernas Con las piernas Arqueadas ¿No? Que casi no sé También parece una persona Aquí pues De pie No hay mucha diferencia Entre eso La postura De estos Terópodos Y estos Ornitópodos Es peculiar Y ahí de fondo Imagino que serán Eso Pues algún tipo De ornitomímido Algún tipo De ornitomímido Imagino Pero si Esta 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 Yo creo que es la más La más Interesante ¿No? Por el hecho de que sale Aparte de que sale Ternosaurus Rex Que está bastante colorida Y que tiene un poquito De De todo ¿No? Tenemos aquí una escena De estos De este intentando Amenazar a estos Dos pobres Boca de pato ¿No? Vamos a echar un rápido Vistazo a todas En general Pero si Os digo que Hay también muchas Y muy molonas De Que tenía Que haber pillado Una como mínimo Pero al final No lo he hecho Del cenozoico En plan Dientes de sable Mammuts Y cosas por el estilo ¿Vale? Así que si tenéis interés Ya sabéis Le dais al enlace Que pondré En la descripción De Página del artista Y ahí le echan Un buen Un buen repaso A su A sus Ilustraciones Porque Porque ya no se ven Ya no se ven A día de hoy Estas ilustraciones Tan antiguas Tan de la vieja escuela La gente ya no ve Los dinosaurios así Yo creo que Jurassic Park Fue un punto de inflexión En el pop O sea La cultura pop O sea La gente de la calle Básicamente La forma en como los ve Porque ahora Gracias a Gracias o por culpa En parte O sea En su día Jurassic Park Estaba actualizado Entre comillas ¿No? Pero claro Con el tiempo Las cosas cambian ¿No? La gente aún tiene Esa visión Ya pues un poco Ya desactualizada De los dinosaurios Pero bueno Al menos No es esta Al menos No se piensan Que el brontosaurio Es Lo que Como lo representan Aquí por ejemplo ¿No? Pero bueno O si Habrá gente que si A lo mejor algún viejo Que no ha visto Jurassic Park Aún piensa que el brontosaurio Es esto Es esto Y el tiranosaurus rex Es esto Por ejemplo Pero bueno Nada chicos Espero que os haya gustado Esto ha sido algo especial Y Y no sé Si encuentro más Paleoartistas Que tengan este estilo O sean Paleoartistas vintage Paleoartistas En la vieja escuela Pues también me gustaría Compartirlos con vosotros Así nada Ya sabéis Dejar un buen like Y también Decidme como siempre Cual ha sido vuestra favorita Decidme cual es Vuestra ilustración favorita De las que he mostrado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao